Teresita Rosales Sobra un gran honor Tuyo vista de enseñanza Nos imprena el corazón Con el río Caroni tu cuerpo se fundió En un tierno y dulce abrazo con amor te resguardó La tribu Guarao en el delta te encontró Y enseguida Dios indígena te ascendió Al mirar tu rostro en el letargo celestial Fuiste embalsamada y puesta en un humilde pedestal Hoy por eso con respeto nace una oración Por darle tu nombre a nuestra insignia institución Teresita Rosales Es tu nombre un gran honor Tuyo vista de enseñanza Nos imprena el corazón Teresita Rosales Es tu nombre un gran honor Conviviendo con justicia y con equidad Practicando el respeto y la solidaridad Valoreando y cuidando el mundo natural Aprendiendo a ser mejores cada día más Teresita Rosales Teresita Rosales Es tu nombre un gran honor Tuyo vista de enseñanza Nos imprena el corazón Teresita Rosales Es tu nombre un gran honor Es tu nombre un gran honor Cuyo vista de enseñanza Nos imprena el corazón Nos imprena el corazón Nos imprena el corazón Nos imprena el corazón